Bienvenidos a DPS Televisión España y el Mundo. Nuestra invitada de hoy tiene mucho que ver con las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nives 2015. Ella es la Reina de las Fiestas Lustrales. Su nombre es Thalía Rodríguez Pérez. Thalía, bienvenida y muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos aquí y le vamos a preguntar qué ha sido para ella el significado de ser Reina de las Fiestas Lustrales. Cuéntanos. Pues yo creo que un gran orgullo, ¿no? Estás representando una fiesta muy importante para la isla, para los palmeros. Y creo que es un orgullo que te elijan porque creen que eres la mejor que puede representarlo, ¿no? Y una ilusión, un sueño que tienes, que se cumple, una experiencia nueva y única, que no vas a poder vivir más en tu vida. Bueno, ¿y cómo fue hace 10 años lo de la Reina Infantil? Cuéntame, a ver. Pues, sinceramente no me acuerdo porque era muy chiquita, tenía 6 años, apenas sabía lo que era todo lo que estaba viviendo, ¿no? Pero, por cositas, detalles pequeños que tengo, sé que fue bueno, tengo recuerdos de la gala, recuerdos de la gente que conocí, no sé, pequeñas cosas, pero este año lo pude vivir mejor, me pude dar más cuenta de cómo es la fiesta y yo creo que ya me ha servido para lo que no viví en 2005, o lo que viví y no me di cuenta, vivirlo ahora y darme cuenta de verdad. ¿Has conocido a Karen Guerra Cabrera por casualidad? Karen, sí, la niña infantil, sí, sí la conocí, es maravillosa, todas son maravillosas, son niñas encantadoras, niñas preciosas que, no sé, que las ves con esa ilusión, que las ves que van ahí a vivirlo y, no sé, son todas un amor. Bueno, ha sido muy difícil conseguir todo lo que sería el tema de trajes típicos y trajes que lucirías en lo que es la gala. ¿Se puede decir que, cómo has conseguido eso? No solamente a través de la representación tuya que es Asociación Cultural Changó, ¿verdad? Que has representado toda esa asociación y también algunas entidades que han ayudado en la compra del material de todos tus trajes para poder lucir en las fiestas. No, yo no he tenido patrocinadores, la única, Changó es la única asociación que me ha dado lo que es el tema del dinero para eso. La ropa de maga nos la dio la escuela de danza de allí de Santa Cruz, o sea, nos prestó la ropa de maga y la ropa de gala sí que la compré yo, pero claramente Changó me dio el dinero que necesitaba para los gastos de la gala. Bueno, y las candidatas, ¿qué opinas sobre la batalla de las flores? Porque te habías quedado sin corte de honor. ¿Cómo fue todo aquello que se vivió únicamente? Porque normalmente las reinas como que están acompañadas con todas las candidatas y su corte de honor que es primera y segunda y tercera dama. Bueno, yo creo que hay un fallo que estamos teniendo todos que es el creer que, porque en realidad no habían damas, ¿no? En realidad lo que habían eran finalistas. Hemos tenido un fallo todos del pensar que por qué no se tiene dama, cuando siempre se ha tenido dama, y nadie se ha dado cuenta de lo diferente y lo especial que fue la gala que se hizo este año. Es una gala que no se había hecho nunca de esa manera, con un director que es maravilloso, que es Israel, y la verdad que me sorprende mucho que se quejen, ¿no? Porque he visto el trabajo, he visto el esfuerzo que han puesto, y me parece mal. Sobre la batalla de las flores, no voy a opinar nada, o sea, prefiero reservar lo que pienso, pero sinceramente yo creo que es lo de menos, ¿no? Cada una tendría sus motivos por no ir, si no quisieron acompañarme, yo, no sé, yo disfruté el momento igual, y estaba allí una compañera que desde el momento inicial estuvo conmigo, y no necesitaba más, la verdad que ellas se lo perdieron, ¿no? Al final fue algo bonito y no estuvieron allí, pues allá ellas. En esas carrozas, en esas carrozas precisamente en las que tú participabas, te acompañaban ciertos feligreses, ¿me puedes decir quiénes eran? Pues eran tipo, es que ahora no me sale la palabra, los que ayudan a los reyes, las carrozas, eso, los pajes, pues tipo pajes, no eran nadie especial, eran hombres que se pusieron el vestido de pajes y me acompañaron, simplemente. Ya, y otra cosa, te han contado un cuento de la, como tipo cenicienta, en el tipen.es, que lo hemos podido ver, porque además hemos estado siguiendo un poco por las redes, de que eres reina de las fiestas lustrales, y yo pienso que, bueno, es algo histórico que se debería recordar para toda la vida, ¿no? Sí, es algo bonito, ¿no? Creo que los periódicos y las páginas en Facebook solo habían publicado él, la reina se queda sin su corte, la gente opina que es tongo, y después de, después de escuchar todo eso, después de leer todo eso, leer un artículo en el que, en el que intentan demostrarle a la gente que de verdad vales, ¿no? Sin tener tú que decir una sola palabra, yo creo que eso es maravilloso, que la gente pueda hablar bien de ti, porque es lo que me hace sentir a mí ahora mismo, de que lo hice bien, de que puse lo mejor de mí, y que al final creo que, que puedo demostrarle a la gente que de verdad me merezco esto, y que de verdad lo he hecho con todo el amor y todo el cariño del mundo, intentando representar lo que soy de la mejor manera que he podido. Vale, y mensaje para, para todas aquellas personas que quieran presentarse a candidatura, cuéntanos un poquito. Yo pienso que tienen que animarse, ¿no? Que son cosas, que son experiencias, son momentos que no se viven sino una vez en la vida, y pienso que, no sé, que tienen que pasar de los comentarios, tienen que hacer oídos sordos, al final la gente que de verdad te conoce, la gente que de verdad te quiere, son las que saben cómo eres, y las que te apoyan y están ahí, y son las que de verdad valen. Una persona que nunca ha tenido relación contigo puede opinar lo que le dé la gana, pero eso no te tiene que afectar, de verdad te tiene que afectar lo que opine la gente que a ti te quiere, la gente que tú quieres, y yo me quedo con eso, con la gente que de verdad ha estado ahí, en los momentos más duros, en los momentos más felices, y no me quedo con la gente que habla sin conocerme de nada. Bueno, pues Natalia Rodríguez Pérez, reina de las Fijas Lustrales, ha sido un placer tenerte en DPS Televisión, no te hemos podido entrevistar antes, pero ha sido un placer enorme tenerte aquí, porque nos has contado muchas experiencias, que bueno, que se vive una vez en la vida, y bueno, pues ha sido un placer, muchas gracias Talía, y nos veremos próximamente por el municipio de Punta Llenera, ya que eres Punta Llenera de Pro, ¿verdad? Sí, sí, más o menos, sí. Bueno, pues nada, un placer, un besito. Gracias, a ti. Venga, hasta luego, muchas gracias Talía Rodríguez Pérez, aquí seguimos en DPS Televisión.